¡Está una locura! Hola a todos, mi nombre es Maya y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, día de compras, estamos aquí en Disney Springs y vamos a entrar a la tienda Uniqlo, así que acompáñennos en este día, en esta noche. Bienvenidos a mi Disney Lifestyle. Antes de comenzar este video, no olviden darle like primero antes de comenzar y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos aquí en Orlando. Y sí, vinimos un día domingo, no muy recomendable, pero estamos dándolo todo para poder recorrer la mayor cantidad de tiendas posible y lo vamos a hacer junto a ustedes, así que acompáñennos. Estamos haciendo una maratón de videos en poco tiempo, así que entremos a Uniqlo porque personalmente es de las tiendas que más me ha gustado, no tanto su diseño, yo hice un video la vez pasada que vine en marzo, pero sí su calidad. Así que les quiero mostrar lo que tiene esta tienda para darles esos buenos datos donde comprar ropa Disney y no es tan costosa. Porque es bien básica, pero es buena calidad, es buena calidad. Y esto está llenísimo, así que no me quiero ni siquiera quitar la mascarilla aquí. Vamos, vamos, acá está la entrada. Aquí vamos. Aquí se vienen buenos datos. Yo quiero ver cosas Disney, ustedes saben. A eso vinimos, a lo que vinimos, a buscar cosas Disney aquí en Uniqlo. En marzo, cuando vine, encontré cosas bien básicas, pero debo decir que igual me he arrepentido de no haber comprado nada. Así que si encuentro algo bonito lo vamos a llevar, porque venía hablando con Mati de que en este viaje no he comprado casi nada de ropa. Y eso es una mala señal. Quiere decir que o está todo muy costoso o realmente no me ha gustado lo que he visto hasta ahora. Y encontramos cosas Disney, como les he dicho, bien básico. Pero, a ver la calidad, sí, es otra cosa. No es otra cosa. Esto es otra cosa a las telas, el algodón. Se los digo yo. Les doy ese dato. Sencillo, pero ¿saben qué me gusta? A veces menos es más. A veces. A mí igual, a veces me gustan las cosas más saturadas, pero esto está bien lindo. Es un concepto distinto, miren. Ya está a 20 dólares. 19,90. ¿Qué es esto? Disney Furry Friends. ¿Qué es? Ay, no sé qué. Ah, como un estuchito. Como un estuchito, creo. 15 dólares. Miren, de los 101 dálmatas. ¿Y qué tenemos por acá? Ah, es como que la colección se llama así. Disney Furry Friends. ¿Y qué es esto? Es como un pañito. Ay, no estoy entendiendo. 7,90. Ajá, aquí cuentan. Es una colección que se llama Disney Furry Friends. Y es de estos tiernos personajes. Qué lindo. En verdad me gusta porque es todo como bien vintage de nuestros tiempos. Primera vez que me gustan cosas tan básicas. Miren. Simple, liso y un pequeño bordado. Qué lindo detalle. Y me gusta este color como chocolate. ¿Qué valor tienen estas bellezas? 29,90. Es como un polerón, como una franela así. No tan suave, debo decir. Pero está súper linda. 19,90. A ver. Este es el estilo de Uniclo. Para los que les gustan las cosas básicas. Me gusta. Es como todo bien vintage. Es tan lindo. Miren este de acá. Qué sencillo. Pero imagínenselo como una faldita. Con diseño. Con diseño y esto liso arriba. Quedaría muy bien. Y están en sale. Oh, wow. Al fin vimos buenos precios. Aquí sí que hay buenos precios. Ahí los tienen. Los datitos. Porque si ya vieron mi video del Character Warehouse. Que hice también aquí en Orlando. Y vieron con la decepción que me fui. Y con ganas de buscar buenos precios. Bueno. Por lo menos aquí encontré un lugar donde sí los tienen. Y para los que no son tan fanáticos de Disney. En verdad esta tienda tiene de todo. Es una pequeña sección solamente. Que está destinada a productos Disney bien básicos. Y lo demás. De partida tienen para todas las edades. Hombres y mujeres. Es enorme la tienda. Y ahora nos vamos al segundo piso. Pero como les dije. Solo el primer piso. Tengo entendido que tiene cositas de Disney. Vamos a ver qué más encontramos. Que no se quiten la mascarilla. Eso estaban diciendo dentro de los lugares cerrados. Como les digo. Es una tienda que tiene de todo. Hasta ropa interior. Y se ve que es muy cómoda. Sigamos Mati. Vamos. Creo que esas son las cositas Disney que encontramos por aquí. Pero bueno. De las cosas que estaban. Estaban bien lindas. Yo la verdad que sí me compraría alguna de ellas. Nos vamos porque no encontramos mucho más. Me acabo de dar cuenta que todo el video llevo la mascarilla al revés. No estoy. No lo puedo creer. Las maravillas de Disney Springs. No, yo dije eléctrico. Se cruzó justo alguien. Vámonos. Disculpe mi emoción. Es que esta tienda me encanta. Y no es tan grande. Y no está tan llena. Y lo primero que vemos. ¿Va hay una pregunta? Me muero. Me muero. Lo necesito. Ay, vi algo que me encantó. Me encantó. Me encantó. Miren. Esto no lo he visto en ningún parque de los que yo he visitado. Y ahí está Mati tomando la lunch fly para mí. Ay, a verla de cerca. A verla de cerca. Ay, a ver, a ver, a ver. 85. Ay, ay, ay. Ay, está hermosa. Hay palomitas. Cabritas, como les decimos en Chile. Por aquí. Y miren. Con el Spirit Jersey. No, Mati, mira qué belleza. Ay, está muy lindo. No, no puedo. No puedo, no puedo con esto. Y tiene... Estas sí los había visto. Los había visto en los parques. Las crocs. Y están a 60, creo. Sí, casi todas las he visto a 60. Estoy viendo más variedad de cosas. Está preciosa esta. Esta Spirit Jersey. ¿A cuánto está? Debe estar cómoda. Acá está. No tiene precio. Pero está hermosa. Y en los parques me ha costado encontrar cosas porque todo se ha ido muy rápido. Con lo del aniversario la gente ha comprado muchas cosas. Entonces, nada dura. Todo llega un día y se va. Estoy contenta de haber encontrado esa Launchfly. Ahora, ay, miren lo que encontró Mati. He visto mucho esta Launchfly, así como para el bolso. Este también es Launchfly, pero esto es como una cartera. Una billetera. Sí, una billetera. Oigan, está muy linda. 50 dólares. Es que la otra país se dice cartera también. Ah, claro. Está preciosa. Gracias, Mati. Y miren esto. Uy, está muy lindo. Miren, está genial. Muy original. A mí no me gusta tanto el morado, pero está súper original. Podemos detenernos a ver lo preciosa que es esta tienda. Y miren, no hay nadie. Alcancé a hacerle la toma panorámica. Está preciosa. Miren, de hecho, hay una polera ahí que dice, a ver. Hay una polera ahí que dice Disney Style. Está genial. Miren, esa polera es para mí. Dice, I will never get over this. Está preciosa. Esa es muy para mí. Y esta colección que no sé si me gusta o me da miedo. Es que, mire, por ejemplo, esa de ahí la encuentro hasta tierno. Hasta la mochila podría decir que me gusta. Pero esta polera, ay, no sé. Me da como miedito. ¿No les pasa? Bueno, igual, ¿qué dicen? Cuando ustedes estén viendo este video, yo ya voy a estar en Santiago. Pero, ay, no sé. No sé si debo. Es que tengo otra compra en mente y esa no me puedo resistir. Entonces, estoy tratando de escoger. Pero está preciosa. Miren sus detalles. Es que el detalle de las palomitas arriba lo encontré precioso. Es que esta tienda, solo visitarla es preciosa. Me encanta. Es muy linda. Miren, qué bonito sería enmarcar así nuestras orejitas o no. Está preciosa la idea. Y miren, dice Main Street Monday, Tomorrowland Tuesday. Ay, me encanta. Eso, así serían mis días si yo viviera aquí. Todo es posible, todo es posible. Y tenemos pins por acá. Qué lindos están. Como les he dicho, yo no soy fanática de esto. Pero están preciosos. O sea, de los que he visto, me ha sorprendido la cantidad de pins hermosos que he encontrado. Y miren este llavero. Está genial. Ay, es que hay cosas tan originales. Y este tiene un valor de red. Y red es 10 dólares. 10 dólares un llavero. Pero de que están lindos, están preciosos. Qué lindo. Esto no lo había visto. ¿Y qué valor tiene? 50 dólares. 50 dólares. 50 dólares. 50 dólares. 50 dólares. Miren, y la tienda de Star Wars. Ay, si hay tienda para todos los gustos. Ay, no sé cuál visitar primero. Y ya, nos vamos a ir a la tienda de Marvel. Para todos los gustos. Nos fuimos a Disney Style y ahora a la tienda de Marvel. A ver, ¿qué encontramos? Vamos a ver la vitrina primero que se ve que está bien linda. Mira, mate. Hi. Miren esa launch fly. Para los fanáticos. Qué valor, qué valor. Qué valor. Tiene 75 dólares. Está linda. Qué tetazón es para Mila. Amor, ¿te gusta este tetazón? Ay, te lo llevaría. Está precioso. Es grande igual. Está súper grande. Uh, está genial. Otra launch fly. Y está 55 dólares. Este es el paraíso de Mila. Ay, hasta ese vasito está genial. Qué valor tiene. A ver, Mati. Que no lo puedo ver, no lo puedo ver. 20 dólares. 20 dólares. A ver, muéstralo. Mira, tiene la bombilla así como flexible. Que eso lo hace mucho mejor. Sí. Porque, bueno, o sea, básicamente los de plástico son ya... Sí, es verdad. Sí. Y por adentro, a ver cómo pasa el espacio que tiene. Sí, está genial. Uy, qué lindos. ¿Te gustaron, Mati? Maya, los de la derecha son los mejores pins que he visto en toda mi vida. Ah, ¿en serio? ¿Así tanto te gustaron? Sí. Pero cuando la colecciono... Ay, mira, esta está genial. Ay, esta belleza. Su precio es 50 dólares. Wow. Pero está maravilloso. No, me encanta. Me encanta. Pienso que no soy fan, pero está preciosa. Así va el recorrido. La maratón de tiendas para ustedes. Ah, ahí corriendo. Ahí va la Dani. Y yo soy tan ciega y yo le dije a la Dani, a la Dani Godínez, que les dejo su canal aquí. Que lo hemos visto todos estos días. Y le digo, Dani, cuando me veas, grítame porque yo soy ciega. Bueno, aunque las dos lo somos, pero creo que ella tiene mejor vista que yo. Me causa mucha risa de que los parques son enormes. Disney Springs es enorme. Igual no he encontrado. Quiere decir que las dos andamos corriendo. Y nos vamos ahora a la tienda de Meyeme a recorrerla un poquito porque Mati quiere ir. Así que lo vamos a acompañar y ver si encontramos algo distinto la vez pasada que vine. Y si sigue igual de caótico, que esa vez que vine, que fue cuando recién había abierto esta tienda. Aquí vamos. Sin fila. Eso me gustó. Y no se ve tanta gente. Así que deseen la suerte. Aquí vamos. Ahí vamos. Oigan, esto yo no lo había visto. Que tenían dos puertas. Lo habrán hecho para mantener ese aroma a café. Ese aroma a chocolate. Porque está... Con mascarilla siento el aroma a chocolate maravilloso. Uf, qué rico. Se ven hermosos, pero no me los podría comer. Uy, no los quiero ni desordenar. ¿Qué valor tiene? 9,95. Y los vasitos. A ver, a ver. 16,95. Estos espumantes son los que me gustan a mí. De chocolate. Y su valor, 25 dólares. Wow. 39,95. Vamos a seguir a Mati. Que Mati no había venido y le encanta. Uy, qué genial. Miren. De hecho, me cuesta verlo. No lo hubiese podido leer si no hubiese sido por la cámara. De cerca como que no se entendía bien el mensaje que dice buh. Para ustedes. Uy, están lindas estas. Están bonitos. Pensé que eran pulseras, pero me da la impresión que son elásticos para el pelo. Vamos a seguir a Mati, que está fascinado. Va a gastar todos sus ahorros hoy día. Fanático. El Mati sí es fanático de los M&M. ¿Qué te gustó? Todo. ¿Qué querés comprar? Pero todo eso. Vamos a grabarlo para ustedes. A ver. Wow. En el video que hice en marzo aquí, les conté cómo funciona esto. Y que pueden personalizarlo con su nombre o con su cara. Para un regalo es genial. Ay, Mati, tú coleccionabas todo esto cuando eras chico. Sí, a mí me lo regalé. Yo tengo como seis de estos de colección, de estos que se ponen como adentro. Y después como haces algo y... Mi papá siempre que viajaba, ¿te acuerdas? Te traía uno de regalo. Que son dispensadores de chocolate. Pero tú ya los regalaste todos, ¿o no? No, los tengo en la pieza. Ah, ¿los tienes todavía? Qué rico que está más vacío. Ahora les puedo mostrar con detalle todo. 9,95. Esto está genial. Esto nunca lo había visto. ¿Una cartera? ¿De Meyeme? ¿Y cuánto cuesta? Ay, no le veo el precio. Me hubiese encantado decirles el precio. Básicamente lo que voy a hacer es no medirme y sacar de todo. ¿Sí? ¿Eso quieres? Ya. Dale. Aprovecha. Este es tu viaje, tus vacaciones. Según yo estoy igual en Dollar Tree o cosas así. O Walmart pueden costar más barato, pero es la experiencia. Mati está muy, muy entusiasmado. Así que lo vamos a acompañar. A que saque. Dice que se quiere llevar dos bolsas. Dale, Mati. Eso. ¿O son todos los sabores iguales? No, no creo. Uy, a ver, a ver. Dice aquí demasiado. Ya, pero, mirá. Ya. Llevo los D-Line Drops. Ya. Y eso. Ahora. Ahora. Ahí ya. ¿En serio? Es. Uy, Mati. Ya. Uy, qué lindo se ven los colores. Esos son los únicos malos. Que son todos los mismos sabores. Solamente cambian los colores, pero da lo mismo. Sí. ¿Qué querés hacer? No, eso no se puede. Yo he visto que este que lo haces. ¿En serio? Y aquí los puedes ir pesando. Para saber cuánto llevas. Y no excederte. ¿Cuánto llevas, Mati? Una libra y media. Ah, aquí los cierras. Ah, ok. Ya. Llenó de todos los colores. Y ahora querés hacer uno con los que tienen sabor. Sí. Ah, y unos con sabores acá. Ok. Los de acá son con sabor. De hecho, ahí dice. Qué rico se ven de café. El de pretzel, Mati. Mira. ¿Qué de pretzel? Ah, no sé si será rico ese de pretzel. Eso, el de crispy. Upa. Ya. Y el de caramel, me tinca, ¿no? Ay, mira que hay uno que me gustó a mí. El de unicorn. Mini mix. Ese se ve. Oye, el de rainbow. Ya, esos son los normales. Y desde aquí nos despedimos desde la tienda de mi Yeme con Mati y con las bolsitas llenas. Les voy a dejar ahí cuánto nos salió el valor de estas dos bolsitas. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Me despediría, pero tengo la mano ocupada. Así que nos vemos el próximo domingo, como todos los domingos, con un nuevo video en mi canal. Cuídense mucho. Chau, chau. 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 Chau.